Solo padren ustedes de este torneo que hemos tenido para clasificar. No, 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 no. Esto es para llegar. Y aquí está la otra cosa. ¡Eh, eh! ¡Cana de la moneda! Todo lo que queríamos era una oportunidad y esta noche la tenemos. Ustedes son el equipo que va a vencer aquí, todos lo sabemos. Esta noche probamos que nos pertenece WrestleMania. ¿Cómo es? Vamos a ir a buscar el oro. ¿Ven lo que tenemos aquí? Champaña ya lista para celebrar cuando regresen aquí ya con la victoria. ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! Champaña frita esperando que consigan su puesto para la lucha de WrestleMania de reto de manada de 6 por los campeonatos indiscutibles de pareja de WWE. Pero esto es exactamente lo que quieren off-team theory. Y Rachel Waller también. La siguiente partida es un combate porque hemos pautado a una caída. Montez Ford y Angelo Duckins. Y haciendo entrada son Montez Ford y Angelo Duckins. Los Street Profits. Así que por un rato los muchachos de Street Profits tienen que olvidarse de sus... Merequetenes con The Final Jogos. ¡Eh, eh, eh! ¿Tenemos que ir atrás? ¡Ok! Vamos a ver qué está pasando atrás. ¡Oh! Y este es porque me mandan para atrás los campeones. Están en su casa, club, observando la acción. No se quieren perder un detalle. Recuerden, The Judgment Day. Dependerá los títulos. Y este es solo uno de los equipos que se añade ya. La asombrosa verdad DIY. El nuevo día en clasificado. Claro está The Judgment Day. Es parte de ese reto paquete de 6. Pero de estos dos equipos solo uno pasa adelante. Tendremos otro combate esta noche para determinar ese próximo equipo que también entrará. Pero por ahora serán los Street Profits. Serán Grayson Waller y Austin Theory. Eso está por verse. Decía yo justamente que los muchachos de Street Profits pueden por un momento olvidarse de sus berequetenes con The Final Testament y concentrarse en lo que importa que es llegar a WrestleMania. Y de hecho vencieron precisamente a los autores del dolor para llegar aquí esta noche los Street Profits. No lo digas muy duro. Así que eso fue como quitarse una espinota del... Eso es exactamente lo que no debes recordar porque las paredes oyen. Pero bueno. Y cayó parado, cayó parado que sabe mucho. A nivel de equipo obviamente de Street Profits es sólido. Han sido campeones desde que estaban en NXT. Qué clase de zurda de Grayson Waller. Mira, mira, mira. Falló el lazo, lástima. La fuerza de Bucket. Están en pie de guerra papá. Es Grayson Mania Season. Hasta Cody Grayson cayó. Y seguimos en vivo con las emociones de Friday Night SmackDown. El primer combate clasificatorio de esta noche. Y vean exactamente cómo le lanzan a Grayson Waller. ¡Oh! ¡A pobre Cody Grayson! Es increíble. Nadie está a salvo camino a WrestleMania. Bueno. Es que la acción está candente y no hay de otra. Perdón que me río de ti, Cody. ¡Uh! Su Pledge precioso. Se tomó todo el tiempo necesario para ejecutarlo a la perfección. Amigos, este combate nos dará el quinto equipo que integrará el reto de manada de seis con escaleras. Para WrestleMania por los campeonatos indiscutibles en pareja de WWE. ¡Oh! Más adelante, New Catch Republic. Eh, LDF, legado del fantasma. Uno de esos equipos adelantará también. Pero ¿cuál de esos dos llega adelante? Parece que Montez dice que son los Tui Puppets. ¡Qué hermoso codazo con el impulso necesario! Va para WrestleMania. Lazo, ya se lo dijo mi fan. La champaña está fría, papi. ¡Esperando! Lazo bonito de... ¡Je, je! El increíble Montez Ford. ¡Buen suplex! Lo tienen vuelto loco. Lo que pasa es que Montez Ford es de verdad una de las superestellas más grandes. ¡Mira! ¿Qué no puede hacer ese hombre? ¡El hermoso mortal con plancha! ¡Uno, dos! Y la fuerza de Austin Theory pudo revertir el punteo. Grayson Wilder, te necesitamos, compadre. Y downtown Under parece estar pasándola muy mal. ¡Oh, oh! Y se va a poner aún peor. ¡Porque va a volar Montez Ford! ¡Uh! ¡Súper desbocador! ¡A Dios mío! ¡Se cayó la torre! ¡Uno, dos! ¡Eh! Justo a tiempo apareció Grayson Wilder. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Más vale llegar a tiempo que ser convidado! ¡Qué clase de bloqueada! ¡La navajita! ¡Puro! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Mira que agarró un poco! ¡Pero! ¡Oh! ¡Quillotina con la cuerda superior! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Todo el día dice ella! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Lo agarró en bombazo! ¡Lo agarró en bombazo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡From the heavens! ¡De los cielos! ¡Podría caer una victoria para ellos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Es sin nosotras de... ¡Sí, debes de Bob! ¡Bobby! ¡Esto es lo bueno, eh! ¡Bobby muy poco profesional! ¡Street Profes! ¡I know you're a real busy! ¡Restlemania! ¡Restlemania! ¡Restlemania y todo eso! ¡Es un combate muy importante! ¡Pero para que sepan, ¡Se están perdiendo una fiesta muy buena en ese momento! ¡Te lo dije que era mejor! ¡No hablar de ese grupo! ¡Te lo dije! ¡No, no, no! a quedar con la derrota, claro que no, 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 pero Dawkins lo dejó solo, bueno, todavía puede terminar, esto parece estar básicamente ganado, pero, desde el cielo encontró las rodillas, uno, dos, y tres, que tremendo enganche, mamá, lo agarró como si no hay mañana, aquí están los ganadores y el equipo que va a WrestleMania, el reto paquete de seis, Chris O'Connor y Austin Philly, mira, me da lástima con The Strip Profits, porque es un equipo extraordinario que merecía estar allí, pero, ya sabemos que The Final Testament no les va a poner una alcombra roja para que vayan a WrestleMania, te digo, fue una gran victoria para llegar aquí venciendo precisamente los autores,